Y bueno, como siempre ya saben que el día de hoy, aquí en el miércoles, el miércoles nos vemos el programa que hemos implementado desde que empezó la administración para recibir a los ciudadanos y darles la atención que requieren en relación a todas las necesidades. Me acompañan como siempre todos los secretarios, el secretario de Obras Públicas, el secretario de Desarrollo Social, DIF, todas las dependencias, seguridad pública, escuchando la necesidad de los ciudadanos para darle seguimiento puntual a cada una de sus peticiones. Y muy contentos de verdad de estar aquí sirviéndole a todos los de Allende. ¡Gracias!